de la ciudad de Villanueva. Ponete, ponete. Ponete, ponete. Ponete, ponete. Ponete, ponete. La persona ingresó en su casa, pero debido a la impresión murió por un ataque al corazón. Ya los bomberos voluntarios arribaron a este sector y atendieron a las víctimas, pero se percantaron de que no presentaban signos vitales. De esta cuenta ya nos indicaba Hans Lemus, portavoz de bomberos voluntarios, que se dio este hecho de violencia en el que murieron estas tres personas. Se nos brindarán detalles por parte de Hans Lemus de este hecho de violencia. Las personas que se encuentran en estos alrededores están bastante consternadas, Hans, debido a la situación que se ha presentado. Bueno, de cómo se nos indicaba, fallecieron tres personas, pero una de ellas en el interior de su domicilio. Buenas noches. Buenas noches, así es. Bomberos voluntarios fueron movilizados a la 15 avenida de Cuarta Calle, en la zona 4 de Vía Nueva. Justamente en la colonia Mario Leoto, donde indican un ataque armado contra varias personas que estaban en el lugar. Cuando llegan, se percatan que dos hombres que iban a bordo de una motocicleta presentaban heridas de proyectil de arma de fuego. Fueron evaluadas, sin embargo, estas ya no contaban con signos vitales. Edgar Osvaldo Felipe, de 32 años, y César Augusto Lima, de 19 años, fueron los nombres de esas personas que fueron reconocidos por los familiares. También cabe arreglar que en el interior, debido al impacto de este ataque armado frente a una vivienda, un hombre que lo identificaron, mejor dicho, como Javier Marroquín, de 35 años, sufre un infarto paramédico. Llegan al lugar también, mientras evaluaban a los fallecidos, informan de que esta persona se sentía mal, comienzan a darle tratamiento y reanimación cardiopulmonar, sin embargo, fue imposible reanimarlo y queda fallecido debido al infarto. Muchas gracias por este informe, y es que han dado, se han dado varias escenas de dolor los familiares del hombre que recibió la visita de estos dos individuos en motocicleta. También lloraron la pérdida de su familiar, ellos indican que desconocen el por qué se dio este hecho de violencia. Y recientemente arribó una de las que se cree era novia de uno de los ahora fallecidos, Javier Estuardo Marroquín, de 35 años, es quien vivía aquí. En esta vivienda se encuentra una cámara de seguridad en la esquina, específicamente la cual podría aportar las evidencias fara cuando arriben los agentes del Ministerio Público a tratar de dar cuenta de todo lo que ocurrió en este sector y también de determinar lo que aconteció. Como se indica y como se ven las imágenes de mi compañero José Rocha, esta es una de las cámaras de seguridad que se encuentran más próximas y que podrían dar la mejor panorámica al momento de investigar este hecho de violencia. Es parte de lo que ocurre a la Policía Nacional Civil, ha coordonado el área e inicia a realizar el trabajo. Varias personas se lamentan que se den estos hechos de violencia, aseguran que no se explican el por qué se dan recurrentemente en estos sectores. Los mismos, pero estaremos también a la espera de cualquier información adicional que se pueda proporcionar. Es parte del reporte que tenemos a esta hora de la noche. Nosotros retornamos los micrófonos al ser principal. Incluso se ve una botella de agua gaseosa en las cercanías que podría haber sido para que ellos departieran en las afueras de este sector, pero no se imaginaban que esto podría haber finalizado con la violencia que lamentablemente se dio. Es parte del reporte a esta hora de la noche. Qué lamentable lo ocurrido en ese sector de Villanueva, en la colonia Alioto. Ya ha escuchado usted el reporte con el periodista Walter Morales. Tres personas fallecidas, entonces es indignante lo ocurrido, indignante también iniciar de esa manera el noticiario. Estaremos atentos porque es información en desarrollo.